¡Suscríbete al canal! De que tenga VIH, el SIDA no es un juego, no dejes que te contagien Las niñas que son jóvenes, cuidado con lo que hacen No se dejen llevar por esos lujos que complacen Cuando las utilizan en el sexo y engañasen Por eso te digo Yo te quiero contar, conozco mucha gente y te puede pasar El sexo hoy en día no es para juzgar enfermedades que acechan Te pueden acabar, usa el condón Mira hermano, te lo digo de corazón Personas que hoy en día se mueren sin solución Atrapadas en la angustia llevando un gran dolor Actuemos ya, en sexo seguro hay que pensar En sexo seguro, en la humanidad Sexo seguro, y no lamentar Sexo seguro, actuemos ya Sexo seguro, hay que pensar Sexo seguro, en la humanidad Sexo seguro, y no lamentar Sexo seguro Cargar en su conciencia el arrepentimiento De que pudiste usarlo y prevenir en su momento Como si fuera poco, no es el único problema A niñas que hoy en día prostituyen y envenenan Los jóvenes se pierden en el vicio y los problemas ¿Qué es lo que está pasando? Falta ética moral y no estamos reflexionando Entiende de una vez lo que está pasando Mira a mi hermano, lo digo improvisando Yeah, ja, ja Fly Steining, y que more Reggaeton con mensaje Gran tsunami, ya tú sabes Entiende de una vez que no es bueno pa' nosotros Si no ponemos fin, seguirán muriendo otros Actuemos ya Sexo seguro, hay que pensar Sexo seguro, en la humanidad